Pensaste que el sueño no iba a lograr Que si no era a tu lado caminando contigo Todo sería fatal Creíste que me faltaba valor Para alejarme de ti y no contar con tu amor Todo sería un grave error Pero te has dado cuenta Que pasito a pasito me salí de tu rienda Nada es como antes Porque ya yo he crecido bastante Y me enteré que hablaste mal de mí Diciendo que ahora me hago la dura Y sabes bien que me bastó y me sobró Que has sido tú quien no has estado a la altura Por eso es que todo se acabó Se terminó Y a partir de ahora en mi vida mando yo Oye China Ya Jaira Que se controle Que se controle la lengua Wea Y me enteré por ahí Y me está comentando y hablando mal de mí Y me enteré por ahí 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 Esto sí va a llegar hasta el corazón Y me enteré por ahí Esto es Yajaira con el charangón Y me enteré por ahí Y me enteré por ahí Mira allá Jaira El niño anda llorando Y anda así porque le duele Calla esa boca que tú tienes Contrólate esa lengua, nene Contrólate esa lengua que tú tienes Oye, dale suave A las huesos Contrólate esa lengua que tú tienes Lo nuestro es agua pasada La serie de nosotros Fue una sola temporada No puedo negar Que tú fue bonito mientras duró Y lo poco que quedaba El viento se lo llevó Te amo, lo tuyo es puro Te amo Ay niño tú Tienes que cambiar esta actitud Contrólate Mano para arriba a mi Cuba Mano para arriba a Perú Contrólate Y el Neno Chimpú Patricia la Peruana Danilo Control papi con ojos Contrólate Contrólate el movimiento de tu boquita Por favor Contrólate Y es que tienes que aprender que no, no, no Se habla mal de las mujeres Contrólate Contrólate Oye Tienes que parar o hago que el mundo conté Contrólate Déjate de chuchuchu Eso a ti no te confiere Contrólate Ay pero Titi Date tu lugar Prepárate pa' lo que viene Titi Dame tu lugar Que eso no te toca Muchacho Contrólate 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 esa loca Que nadie te está haciendo caso Titi Ya mira Él se piensa que está haciendo un papel China Y está haciendo tremendo papelazo Contrólate esa loca Ay mi hijo Gira que te veo pío Contrólate esa loca Ay pero no te toca Contrólate esa loca Contrólate Obélate a mí muchacho La patrona La patrona Que la patrona Ay armada En